La Corte Constitucional aprobó un dictamen para que la Asamblea debata sobre la eliminación del financiamiento estatal para campaña de partidos y movimientos políticos. Una vez conocido el pronunciamiento de la Corte, el Ejecutivo envió el proyecto para que sea tratado por el Legislativo. El procedimiento para una reforma parcial a la Constitución, que elimine la prescripción para que el Estado entregue recursos públicos a los partidos y movimientos políticos, fue analizado por el Pleno de la Corte Constitucional. Con cinco votos afirmativos y cuatro en contra, el organismo habilitó al Ejecutivo para que envíe este proyecto a la Asamblea para su análisis y debate. Cinco votos de la Corte Constitucional y cuatro votos que tiene en contra, en su mayoría ha determinado que efectivamente no se trataría de una regresión de derechos y que en consecuencia se puede continuar el camino de la reforma parcial que implica que mañana la Asamblea Nacional tenga que debatirlo también. Esto todavía toma algún tiempo y luego de ello la población podrá pronunciarse en un referente. Una vez conocida la decisión de la Corte, el presidente Novoa remitió a la Asamblea esta iniciativa e hizo un llamado al Poder Legislativo para que atiende este proyecto con celeridad. Para el ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, la iniciativa del primer mandatario, si bien por una parte busca eliminar la mala utilización del dinero público, por otra, debilitaría a las organizaciones pequeñas. Es eliminar el financiamiento a aquellas organizaciones que carecen de recursos. ¿Por qué? Porque la democracia y la participación en forma igualitaria de todos los ciudadanos, sin importar el poder político o el poder económico. Para Oleas, lo que se debe fortalecer es el control del destino que tienen estos recursos. Hay disposiciones legales que obligan al control de los fondos públicos que se están otorgando a las organizaciones políticas. ¿Por qué no se les aplica? ¿Por qué no reforzamos la legislación para sancionar a quienes lo incumplen en la ejecución? Con el dictamen de la Corte, se inicia el camino para que el proceso siga su curso dentro del legislativo. La Asamblea tiene que aprobar la conformación de la Comisión Especial. Esta Comisión Especial, insisto, que es de tipo ocasional solamente para este fin, tendrá que hacer una suerte de informe en 60 días. Solo después de contar con ese informe en un plazo de hasta 60 días, pero no menor de 30, dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, va al Pleno del Parlamento. Y el Pleno del Parlamento tendrá que debatirlo mediando un primero y segundo debate, con tres meses de diferencia entre el primero y el segundo. El comunicado del gobierno señala que con esta reforma, los fondos serían destinados a salud, educación, seguridad y otras necesidades urgentes del país. Informó Miguel Ángel Bedoya.